Univision Candidacy les invita a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenidos a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada. Hola, muchas gracias. Hola mi gente. Vamos con la primera pregunta. ¿Puedo volver a evaluar el monto de la pensión o el child support que recibo por mis hijos? Sí, claro que sí. La ley te apoya para que lo hagan como cada tres años de manera formal o automático. Entonces sí, claro que sí. Sí, pero entonces sí sé que el papá de mis hijos está ganando más ahora. ¿Qué pasa? No tienes que esperar los tres años o el año y medio que te falta. Puedes de una vez decirle a la corte que por favor lo vuelva a calcular para asegurar que todo el child support que le tocan a tus hijos sea pagado para tus hijos. Así es, pues muchísimas gracias abogada. No te olvides de seguir la abogada Denise Ramos en las redes sociales que ve en pantalla. No te olvides de seguir la abogada.